Me es grato comunicarle a toda la población que el día de hoy abrimos las puertas del salón parroquial con la novedad de tener la dicha de poner a disposición de toda nuestra población medicamentos de uso exclusivo para tratar el COVID-19. Queremos llamar a este espacio dispensario, no farmacia, sino dispensario, para significar que aquí tenemos lo necesario para poder atender a las personas más necesitadas que están atravesando por esta pandemia que están sufriendo en sus casas y que de una u otra forma no pueden conseguir los medicamentos. A este dispensario estamos coordinando con todos los amigos voluntarios ponerle de nombre dispensario Padre Laureano Díaz, quien fue párroco muchos años aquí en esta población y quien un 11 de agosto del 2009 perdió la vida en un accidente en el río Beni. Entonces, en su honor, pidiendo su protección y su compañía, pidiendo que sea él también que nos ayude a enfrentarnos a esta situación difícil, vamos a ponerle a este dispensario Padre Laureano. Quiero expresar mi agradecimiento a todos nuestros amigos que hacen posible que este lote de medicamentos esté aquí, a disposición de las personas más necesitadas. Está todo el lote que donó los Tigres Fuertes en su tiempo y que ahora lo ponemos a disposición de nuestra población, a la señora Carola Yáñez, que también hizo un aporte de medicamentos y aunque me pidió no nombrar, también hay un aporte de Monseñor Carlos y los bienhechores desde Suiza para poder poner al servicio estos medicamentos, al servicio de nuestra población. Cabe resaltar, se entregarán totalmente gratuitos, lo vuelvo a repetir, totalmente gratuitos, pero bajo receta médica. Si no hay una receta médica, no podemos entregar medicamentos porque no nos podemos arriesgar de automedicar a otras personas que quizá tienen otra sintomatología. Es importante saber que pueden acercarse, por ejemplo, al consultorio médico gratuito que se ha abierto hace unos días, aquí cerca del Salón Parroquial, pueden acercarse al Centro COVID, que también está atendiendo la necesidad de nuestra población. No importa qué médico emite la receta, importa que traigan ustedes la receta médica con la instrucción de qué medicamentos recibir. Quiero también agradecer de una manera especial y aprovecho para anunciar, tenemos una enfermera egresada en enfermería de la Universidad Católica que atenderá este pequeño centro, pero al mismo tiempo tendrá un pequeño espacio para colaborar con inyectables y algunas otras cosas que así los médicos lo prescriban desde el consultorio médico solidario. Acérquense a los médicos, cualquier síntoma que tengan, no importa si es solo resfrío, nuestros médicos están con la disposición de poder ayudarnos, de querer ayudarnos a salir adelante, pero hace falta que no nos escondamos. Segundo, que no tengamos miedo. Tercero, que seamos honestos. Y por último, que seamos responsables de nosotros mismos, de las personas que están a nuestro alrededor y de nuestra población. Es la única forma de salir adelante y de vencer cualquier miedo que estemos atravesando. Seamos responsables unos con otros. Ayudémonos. Colaboremos a nuestro personal de salud. En el reporte médico decía el doctor, tenemos varios contagiados, varios médicos que están con la sintomatología. Entonces no los esperemos en casa. Vamos a buscarlos. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Les animo a salir adelante juntos, tomados de la mano del Señor. Podemos caminar y podemos vencer esta crisis. Agradecer a todas las personas que han hecho posible que cumplamos este proyecto solidario. Es un proyecto que está pensado en ayudar a nuestra población, a nuestra gente. Hay muchas personas de corazón solidario que se han sumado a esta causa. Un agradecimiento especial a la señora Carola Yáñez Simón por habernos enviado un lote de medicamentos hace dos meses justamente pensando en este dispensario. Hacemos un llamado también a toda nuestra población reyesana solidaria para poder aportar y hagamos de este dispensario algo sustentable con el propósito de ayudar a todos nuestros enfermos a hacer una invitación también a todas aquellas personas que se quieran sumar para aportar con medicamentos. Desde una aspirina será bienvenida porque la causa es que todos estemos unidos, que podamos jalar el carro hacia adelante entre todos y que entre todos salgamos adelante de esta pandemia. Agradecimiento a todos y aquí estamos para ayudarlos y cualquier consulta que tengan o algún problema, aquí voy a estar para ayudarlos en todo lo que puedan y ustedes necesiten.